Me envuelves hoy en una canción, melodías de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti Me llamó el amor, de nuevo nací Recibida en ti, tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Abriste el mar para que yo camine Tu amor ogoto el temor Me rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ogoto el temor Me rescataste Y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy yo Yo soy hijo de Dios Para que yo Gracias.